¡Vamos! ¡Vamos! ¡De adem platform! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Fenomen! ¡Es el trebaito de otro día! ¡Llega! 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 ¡Sacala! 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 ¡Bravo! ¡Zoni! ¡Zoni! Gracias. 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 esta amarilla aquí, coño, joder, joder, y lo otro que pasa que hace, si nos va a caer un lequito vamos a defender, ¿estamos medio contigo? faltan 11 minutos, yo que les cuento, había antes que estaba llegando, me dice algo, ¡Adi, Javier! ¡Arriba, Rueda! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Mírame, mírame, 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 mír No me subas demasiado. ¡Nico, Nico, Nico, Nico! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Nico, Nico, Nico!